Vamos a bailar con la cumbia árabe Y dice Vamos a bailar la cumbia árabe Ahí está gozando el famoso Max Toda la banca Saludos con cariño Para el taxi Club de baile en Colombia, Colombia Esto va de parte del señor Dens Y donación sin miedo al éxito papi Venga, allá Con todo el sabor a Puebla Los Bipopics ¡Adiós! ¡Fueba, eh! ¡Rimo! ¡Adiós! Échale su voz ¡Vamos a bailar! Y dice ¡Adiós! ¡Dale tambor, dale tambor, dale tambor! Y eso porque en la escuela Nos enseñan a su voz Y a multiplicar Hoy contigo de su hoy Te venimos a bailar Todos los vampiros Capiro Andrés El cuerpo El tanta Es serrata copes Es mi cosa Ándale crisis en el famoso pedazo En el cielo En el cielo liso ¡Sí, señor! ¡Vamos a bailar! ¡Fueba, gente! ¡Vámonos! La cumbia Árabe Hoy Oye, qué sabor Velo, te ves Super famoso, auténtico Y original Sonido de diamante Esto, Pérez, lo ha pesado ¡Sí, señor! ¡Shao! Hoy nos agotó De mi compadre El cafetero Con los calcetines ¡Sí, señor! ¡Ese cafetero! ¡Adiós! ¡Sabroso! ¡Viva! ¡Viva! La cumbia Árabe Árabe Vamos a bailar Con los zambores Baila con los zambores ¡Ajá! Descarga de zambores Descarga de zambores Descarga de zambores ¡Cumbia! ¡Adiós! Con los famosos calambres El Pachis El Chaquita El Osito Pachanero Toda la gente de Andanzuela Hoy Vamos a bailar Dice ¡Venga la cumbia! ¡Adiós! Y dice Esta noche me comparen Mi cepato El DJ Coño Porque todos somos tantos Y porque llegó La música Patela ¡Viva! ¡Vámonos! ¡Viva! 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 ¿Cómo dices? ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Andale famoso! ¡Dale! ¡Ya filmando y ya grabando! ¡Hoy! ¡Vivo! ¡Hueva, hey! Oye, ¿qué se va? ¡Agonizo a la cumbia árabe! ¡Ándale! ¡El famoso Max! ¡Toda la banda! Continuamos adelante, señoras y señores. Tenemos un tema que viene la presencia y la participación. ¡Extos latinos! ¡Suscríbete al canal!